El puente sobre el río Verde que comunica a varias comunidades de Saisa con las otras veredas. También tenemos otra como es el centro de salud que por mucho tiempo no lo ha habido acá. Hace por ahí unos 25 años atrás no ha habido médicos ni enfermeros ni promotores de salud, que no ha habido vías de carretera. El acueducto que también está en pésimas condiciones, arreglar o la mejorada de la escuela es una de las obras prioritarias que más la necesitamos aquí en este corregimiento. ¡Gracias!